El gobierno solicitará la repatriación del niño nicaragüense abandonado y rescatado en la frontera sur de Estados Unidos el pasado 1 de abril, así lo informó la Policía Nacional en una nota de prensa difundida este lunes 12 de abril. La policía informó que las autoridades mexicanas no encontraron registros de entrada o salida de Meiling Obregón Leiva, madre del niño que se encuentra desaparecida. Según Misael Obregón, hermano de Meiling residente en Florida, ella fue secuestrada por traficantes de personas en México. En la nota de prensa, las autoridades reiteran que pidieron también apoyo a la Interpol para ubicarla. El niño se encuentra en Casa Padre, Southwest Key, en un albergue en Brownsville, Texas, bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El caso del niño migrante Nica se volvió viral tras la circulación de un video en que aparece en una zona desértica, llorando y pidiendo ayuda, luego de que lo abandonara el grupo con el que cruzó la frontera de forma irregular para ingresar a suelo estadounidense. La Asociación Madres de Abril no apoyará a ningún candidato a la presidencia que promulgue la impunidad, ni avalarán unas elecciones sin condiciones, como la liberación de los presos políticos y el fin del Estado Policial. Así lo anunció en su manifiesto político dado a conocer este lunes 12 de abril. Hemos seguido los procesos de precandidaturas y consideramos que ninguno de los proyectos y propuestas presentadas son coherentes con el espíritu de abril, pues no hemos visto propuestas específicas sobre el tema de justicia ni proyectos encaminados a una transformación profunda del Estado de Derecho. La Asociación de Familiares de Personas Asesinadas por el Estado en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales a partir de abril de 2018 reiteró que continúan demandando justicia sin impunidad, la libertad de los presos políticos y la del pueblo nicaragüense. Además, continúa preparándose para demandar al Estado de Nicaragua ante la justicia internacional. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó la convocatoria para la presentación de candidatos a ocupar los cargos de siete magistrados propietarios y tres suplentes en el Consejo Supremo Electoral. Las propuestas solo podrán ser presentadas por el presidente Daniel Ortega o diputados en el ejercicio de sus funciones. Tras la publicación de la resolución en la Gaceta, iniciará el conteo de 15 días para recibir y analizar las propuestas de candidatos. Crear la Comisión Especial de Carácter Constitucional para la revisión, estudio, consulta, informe y dictamen de los aspectos electorales. También se ratificó la Comisión Especial de Asuntos Electorales a cargo del proceso, conformada por cinco diputados leales al orteguismo, una diputada del Partido Liberal Constitucionalista y un diputado del Partido Liberal Independiente, organizaciones con historial de colaboracionismo con el partido gobernante. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, pidió magistrados electorales creíbles de cara a las elecciones de noviembre próximo. Los nicaragüenses esperamos y necesitamos magistrados creíbles en el Consejo Supremo Electoral que generen confianza en el pueblo, las necesarias y urgentes reformas electorales. El cardenal Leopoldo Brenes llamó a los ciudadanos en un año electoral lleno de conflictos y de descalificaciones a ser misericordiosos y trabajar por el bien común, no por el bien personal, dijo. Opositores, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos señalan que en Nicaragua no existen condiciones mínimas para unas elecciones justas, creíbles y transparentes. En Ecuador, el candidato conservador de la alianza Creo-PSC, Guillermo Lazo, venció en las elecciones este domingo, derrotando a su rival correísta, Andrés Arauz. Lazo es un ex banquero que aboga por la unidad y el diálogo para resolver los graves problemas que aquejan a Ecuador, agravados por la pandemia. De 65 años, consiguió llegar a la presidencia en su tercer intento, tras imponerse en un dramático escrutinio, a su rival correísta, dando un giro a la política de un país que no veía un gobierno derechista desde antes de 2003. Les invitamos a leer el especial La maquinaria del fraude electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nuestros colegas Juan Carlos Bou y Octavio Enríquez detallan cómo el gobernante Frente Sandinista controla todo el proceso electoral, desde las juntas receptoras de votos hasta los magistrados. Conozca testimonios de un fiscal del partido de gobierno, una funcionaria del Consejo Supremo Electoral y una línea de tiempo sobre los fraudes electorales de 2008 hasta la fecha.